Música Llévate mi corazón si te más cariño No dejes que sufra una eterna decepción No podré seguir viviendo sin tu presencia La vida no vale nada sin un cariño No podré seguir viviendo sin tu presencia La vida no vale nada sin un cariño Música Yo no quisiera pensarte ni en gratitudes Tarde o temprano será la pura realidad Hay cosas incomprensibles en este mundo Por eso quiero cantar a los cuatro vientos Hay cosas incomprensibles en este mundo Por eso quiero cantar a los cuatro vientos Música Y que suene ese saxito señores Yo creo en el amor como todos creen Digan lo que digan Esa es la pura realidad Acaso es pecado amar como yo he amado La vida no vale nada sin un cariño Acaso es pecado amar como yo he amado La vida no vale nada sin un cariño Yo no sabía lo que es sufrir Yo no sabía lo que es llorar Ahora yo sufro por ti mi amor Por tu cariño que es mi querer Yo no sabía lo que es sufrir Yo no sabía lo que es llorar Ahora yo sufro por ti mi amor Por tu cariño que es mi querer Música Yo no sabía lo que es sufrir Yo no sabía lo que es llorar Ahora yo sufro por ti mi amor Por tu cariño que es mi querer Música 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 Música